¿Qué es el Centro de Almaceneros de la Provincia de Córdoba? Estos números que son realmente altos en la Argentina. Germán Romero, del Centro de Almaceneros de Córdoba. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, de aquí. Un gusto en saludarte y saludar a los que le vean. Bueno, gracias a vos por el tiempo y la predisposición. Números que ya no sé si asustan, ¿no? Son realmente altos. Pero claro, aquí se explica lo que viene pasando en los últimos años en el país. ¿Cómo ha sido la elaboración de este informe, Germán? Bueno, Ezequiel, ciertamente lo que hemos hecho de nuestro Departamento de Estadística y Tendencia ha sido trabajar con los informes que habitualmente hacemos mes a mes y nuestro Departamento de Estadística tiene próximos completos de ese año. Así que tomamos los últimos 10 años, de mayo de 2012, de mayo de 2022, vimos cómo habían evolucionado los precios, recurrimos a ver cómo había estado ubicado el salario mínimo y móvil, la jubilación mínima, por supuesto tomamos todos los bienes, los alimentos más referenciales, digamos, los más importantes de la canasta básica alimentaria y algunos de la canasta básica total, para ver en qué situación estábamos y la idea era graficar justamente la realidad de todos. Y bien, vos decías recién, no nos asustamos, pero nos amargamos, ¿no? Cuando vemos que los alimentos subieron en promedio 3.133%, por supuesto que para llegar a ese promedio tenemos que entender que hay productos que han subido poco entre comidas, ¿no? Cómo fue lo que dio 5, que subieron aproximadamente 1.800%, y en 4.811% subió la polenta, que fue lo que más subió en alimentos, pero la carne le sigue por detrás con 4.300%. Entonces uno ahí puede entender de qué manera se suma el poder adquisitivo de la gente. Fuera de lo que es alimento, hemos tomado, por ejemplo, el valor de la garrafa... Sí, Germán, Germán. Sí, perdón. Volvemos con la primera placa que estábamos mostrando allí de la carne. Bien. Eso, no sé si lo estás viendo para que nos expliques allí el trabajo. Bien, lo que quería decir justamente, lo que habíamos hecho es ver cómo evolucionó el precio, que hablábamos de la carne también, pero para ello también, para ver de qué manera se deterioró el poder adquisitivo, tuvimos que recurrir a ver a cuánto estaba situado el salario mínimo vital y móvil, pero en dólares. Y por qué en dólares, digo, para que lo entiendan también los televidentes, no por una cuestión de gusto ni de antojadiza, sino porque el dólar es una moneda estable, donde se puede realmente preferenciar, pero además muchos de los productos que consumimos los argentinos, como en otros lugares del mundo, ¿no? hay que decirlo claro, se manejan en dólares, aunque lo pagamos en pesos, los commodities como la carne, la harina, el aceite, el azúcar, la leche, se manejan a precio internacional, a precio dólar. Muy bien. Entonces, el salario mínimo vital y móvil, decimos que había costado, en ese momento, era equivalente a 516 dólares, y hoy, en la actualidad, en mayo de 2022, tiene un valor de 326 dólares. Entonces, se parió 37% a valor dólar. Pero eso quiere decir lo siguiente, antes, hace 10 años, perdón, en el 2012, podíamos comprar, haciendo el imaginario que adquiriéramos con todo un salario mínimo vital y móvil, un solo producto, se podían comprar 60 kilogramos de carne vacuna, es decir, estamos hablando de pulpa, ¿no? La carne como cuadril, nalga o bola de nube. Hoy, con un salario mínimo vital y móvil, se pueden adquirir solamente 24 kilogramos. El 40% lo que comprábamos, claro. Claro, entonces, digo, se nota. Ocurre también, ahí estamos viendo el gráfico de garrafas de 10, pusimos la garrafa porque es un elemento muy utilizado, a ver, para quienes no tienen gas natural, pero también utilizado por los actores más vulnerables, para cocinar, para calificarse, y ahí la caída es totalmente abrupta, ¿no? De poder adquirir, hace 10 años, 118 garrafas de 10 kilos, hoy solamente se pueden adquirir 45 garrafas. Entonces, ciertamente, se nota de qué manera, esto tiene que ver todo esto, o sea, quién, con cómo se ha limado el poder adquisitivo, ahí vemos la leche, puntualmente, la leche tuvo una caída de 467 litros que podía encontrarse, ahora, después de 10 años, se pueden adquirir con un salario mínimo de teléfono móvil, solamente 240 litros. Estamos hablando de cantidades grandes y poniendo como ejemplo, pero imaginemos a aquellas familias que menos recursos tienen, si compraban 10, 20, sacerdotes de leche hace 10 años, ¿cuánto pueden comprar ahora? Todos los estratos sociales han disminuido su poder de compra. Habrá que ver quiénes no pudieron cambiar su vehículo, no pudieron arreglarlo, no pudieron hacer un viaje, refaccionar su hogar, pero cuando vamos a los estratos sociales más bajos, más vulnerables, ciertamente, se recorta la alimentación. Y eso es lo que, a ver, lo venimos diciendo hace tiempo ya en cada uno de los informes, lo venimos midiendo en la encuesta, jefa y jefe de hogar hacemos, pero habría que explicarlo de esta forma para poder entenderlo, porque ciertamente por ahí no se entiende cuánto parimos. Parimos la mitad, hoy, de todo lo que comentó, todos los ítems que hemos medido, y habló de todos los alimentos, los productos de la canasta básica total, lo que menos incrementó fue el salario mínimo vital y móvil, que tuvo apenas una suba de 1.593% en 10 años, casi la mitad de lo que es un promedio de inflación. Allí se explica el poco rendimiento del sueldo, ¿no? Que cada uno tiene y que poco rinde, ¿no? Bueno, allí está la explicación clara, concreta, en un gran trabajo que ha hecho allí el Centro Almacenero de Córdoba. También el tema de la nafta, Germán, lo analizaban, el combustible, con esta variable también que tiene, con precios disímiles en distintos puntos de la Argentina, porque el combustible no vale lo mismo en todos los lugares, pero bueno, en el promedio también el aumento ha sido muy grande. Sí, bueno, a ver, de todo lo que hemos venido en alimento, la nafta, siendo regulada por el Estado, ha tenido un incremento cercano al 2.000%. Es muchísimo, pero claro, cuando vemos que hay alimentos que han subido 4.500%, parece poco. Está regulada lo mismo que los transportes urbanos en las distintas ciudades y localidades del país, digamos, ha subido poco en relación a los otros. Pero claro, que sube. Lo que sí tenía que decir esto, digo, se muestra una creciente suba de precios, fue constante en 10 años, pero en los últimos dos tiene un gráfico ahí que muestra cómo tiene un quiebre hacia arriba todos los productos de alimentación. Hay que decirlo justo, digo, lo que era el 2021, era esperable que durante un periodo de aproximadamente 3, 4 meses, hubo una suba para acomodar aquella inflación reprimida que hubo durante la excepcionalidad de la pandemia. Hubieron congelado los precios, las tarifas, entonces era evidente que en el 2021 se iban a refrescar, todavía lo siguen haciendo, pero no se pudo detener en el periodo de tiempo esperado que eran esos tres meses, sino que se sostuvo en el tiempo, sigue cada vez más creciente el aumento de los alimentos, han tenido estos últimos dos años, en particular lo que vamos de 2022, suba, realmente tremendo. Germán, como siempre, agradecerles el tiempo y el trabajo que realizan, que es realmente muy importante. Muchas gracias por el tiempo, que tengas un lindo fin de semana, Germán. Gracias, Aquel, por el concepto y es un gusto poder participar y gracias por la voz de el tiempo. Saludos, muchas gracias. Buenas tardes, vosotros.